Música Hola amigasos que tal como estan aqui estamos una vez mas grabandoles otro video nuevo Bueno en el video de hoy les voy a mostrar a los periquitos nuevos que vienen en camino Que se me hacen muy bonitos porque hay una jaula no se si se acuerden donde les dije o les platique Que en una jaula que tengo hay una parejita que me da unos periquitos bien bonitos Que no he tenido la fortuna de dejarme un ejemplar de ellos Pero ya estan emplomados amigos ya de hecho uno esta afuera en la misma jaula Pero vamos a mostrarselos para que los miren amigos Pero antes que nada este quiero darle gracias a al canal de aviario ancla Ya vi el video francamente me parecio muy bien amigos Este lo que hiciste se me hace un gesto muy bonito un gesto muy amable francamente de tu parte Este no me molesta en absoluto amigo no no yo entiendo lo que el comentario que hiciste ahi De que hay muchas personas que a lo mejor se sienten muy importantes Se sienten mas fuertes que uno mas pesadas Que ven que uno tiene un canal pequeño Y empiezan a se sienten que pues pueden pisotearse o hacerte lo que ellos quieren Porque se sienten con mas fuerza mas poder Pero no importa amigo este Las cosas fluyen por si mismas Este Y los que pensamos como tu y yo Porque la verdad tengo el mismo pensamiento que tu de que debemos de echarnos la mano siempre todos Porque para eso estamos Este No deberemos de pisotear como dices tu sentirnos como competencia La verdad no No es muy grato que las personas se sientan asi Yo nunca he visto como competencia a nadie francamente Yo antes al contrario Yo agradezco mucho a Dios de como me ha socorrido Como esta conmigo Y para mi eso es mas que suficiente amigo este Francamente Lo que hiciste fue algo muy amable y te lo agradezco mucho En verdad de corazón te lo digo No no tengo la No tengo la fortuna de conocerte Este pero me gustaría hacerlo francamente Porque pues la verdad este Lo que hiciste me hizo muy buena idea Muy bueno de ayudarnos Y aqui andamos Para los que no conozcan a este amigo Aqui les dejo Su Su canal Este es aviarios ancla Este para que lo sigan amigos Tambien los que estén conmigo y no lo conozcan Echenlo en la mano Este sigan a mi A esta persona tambien Este tiene muy buenos tips Tiene unos consejos sobre Como criar Como reproducir Como hacer las cosas en los aviarios Para los que gusten amigos Aqui les dejo su canal Aqui Aqui arriba les dejo su imagen Para que ustedes lo miren Este Gracias amigo Y sinceramente no No me progredican Lo absoluto Al contrario Si te gustan algunas otras ideas de mi canal Lo que he hecho Sobre todo mi trabajo Adelante No hay ningún problema Este con toda confianza Este para eso Como tu dijiste Las cosas publicas Se hacen por algo Y no tenemos que molestarnos Que otra persona Que otra persona las tome Precisamente para eso estamos Este porque sabemos de antemano Que tanto otros youtubers Este Otras personas O O quien fuera Si les agrada Lo que tu haces Obviamente lo van a hacer Y eso es porque Lo estan viendo en un canal Si lo emplean En un En su trabajo Obviamente Este Lo estan haciendo Porque lo vieron en algún lado Y eso es siempre Siempre va a pasar eso Y como yo digo Para mi Es un orgullo Saber que hay otras personas Otros youtubers Que lo hacen Y eso me da mi gusta Me agrada Porque sinceramente Este Sabemos que lo que estamos haciendo Esta funcionando Y esta saliendo las cosas bien ¿Vale amigos? Bueno amigos Como que sigue Vamonos con el video Bueno aqui estamos amigos Miren como ven Esta es la parejita Que les digo De este ejemplar Este Como ven miren Aqui tenemos Un periquito Que ya salio del nido Es un perladito Malva No se si conozcan bien Su nombre real De los perlados Su nombre real Se le llama Espangle Eso bueno Asi es como yo Los conocí Francamente Pero miren Miren todo Lo malva que es Por rostrar El perladito Esta muy Muy hermoso La verdad Les voy a mostrar Lo que tiene mas adentro Esta amiga Tiene otro igual Y tiene un pio Perlado Este Perlito O el malva También como les digo Pero miren amigos Para que ustedes miren La hermosura de aves Que saca esta parejita Este también es un malva El otro Tiene las alas amarillas Este esta prácticamente En malva Todo Con las perlitas Diluidas Están muy hermosas Están muy hermosos La verdad Están muy hermosos Tiene un pio malva A puntas claras Bien hermoso Que se los muestro Es esta la jaula Que les digo Amigos Es el malvita Que les digo El perladito Miren La limpieza A los padres Se las voy a limpiar Miren Ya que el hombre Es bien Bien canija Se me avienta La canija No me deja agarrar A sus chiquillos Bueno se lo voy a poner Así miren Para que lo vean Para no molestar Tanto a la hembrita Ese es el que les digo Miren Este uno esta bien Oscuro Bien negro Este que la verdad Se va a quedar en casa Este no lo voy a Echar para afuera Pero miren Esta bien Bien bonito Más que la hambre No me deja hambre Hasta le tengo miedo A la canija Se pone bien Le sale los fiel Abras a este amiga Ya la agarré Ya le gané Ya le gané Pero miren Este un pío Esta bien oscuro Miren Un pío puntas claras Bien hermoso Que se va a quedar Aquí en casa El otro va a ser También un malvita Pero va a ser clásico Y viene otro blanquito Miren Vale amigos Bueno Es todo por el video de hoy Les quise mostrar Estos periquitos Que son los que vienen Bueno amigos Sería todo Hasta la próxima No olviden Suscribirse Denle like A mis videos Este Muchas gracias Por estar conmigo amigos Hasta la próxima Chao Sice 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 Sice